Les saludamos desde el Centro Histórico de la Ciudad de Camagüey, Patrimonio Cultural de la Humanidad. En Cuba es viernes 23 de junio del 2017. Hoy quedará inaugurado a las 12 de la noche desde este mismo balcón con la lectura del bando El San Juan Camagüeyano, una festividad que data del siglo XVI. Acompáñenos, recuerde que nosotros le mostramos a Camagüey en imagen y sonido. Todo para que siempre nos tenga en primera plana. Desde el antiguo edificio del Ayuntamiento, hoy sede del Gobierno Municipal, es tradición que el Presidente del Poder Popular deje inauguradas las fiestas del San Juan, que incluyen carrozas, bailables, congas y otras actividades. Nuestro colega Eduardo Labrada hoy nos habla de esta tradición. Como señalaba nuestra colega, una de las tradiciones más antiguas de nuestra ciudad, en estos festejos del San Juan, es la lectura del bando. Tradición que ha sufrido numerosas modificaciones y se ha ido modernizando con el tiempo. La lectura del bando, sin duda, surgió cuando los primeros faroleos, aquellos que cada noche recorreran la ciudad con una lanza y un farol para apagar y encender faroles, tenían que leer la hora y decir el estado del tiempo. Fue ocurrencia de uno de los alcaldes ordinarios de esta ciudad que con un tambor batiente anunciaran en algunas esquinas las normas que iban a regir para las fiestas del San Juan. O sea que aquellas lecturas del bando tan bulliciosos, bueno, han llegado a nuestros días. Posteriormente a esto, con la introducción de la prensa y las radios, esto se fue facilitando y ya se publicaba el bando. En la década de 1930, 1940 aproximadamente, los periodistas, cada día 23, celebraban la fiesta de los periodistas en el antiguo Hotel Camagüey. Y desde allí se leía el bando y se coronaba a la estrella del San Juan. Solamente a partir de 1966, y para que vean cómo se transforma una tradición, a partir de 1966 ya comenzó la lectura del bando desde los balcones del Ayuntamiento de Camagüey. Y ya, para suerte, se ha quedado entre nosotros. ...organizadora a partir del día 24 de junio y a terminarla hasta la puerta. Y ya, para suerte, se ha quedado entre nosotros. Este lugar, conocido como Trocha del INRA, se retoma este año como una de las áreas históricas para el festejo del San Juan. Pero si de rescate se trata, los camagüeyanos trabajamos en la construcción de múltiples obras de beneficio social. De ellas, nos cuentan las actualidades de hoy. Y ya, para suerte, se ha quedado entre nosotros. Y ya, para suerte, se ha quedado entre nosotros. De esas y otras obras que crecen a lo largo de la geografía camagüeyana, usted podrá conocer en nuestra página web adelante.cu. También allí podrá tener información sobre el San Juan, cuyo paseo, uno de los más largos del país, se extiende desde la avenida Ignacio Agramonte hasta aquí, la Plaza de la Caridad. Y de lo más leído en adelante.cu, conozca ahora el top web. Desde antes de una cirugía, los especialistas de anestesiología y reanimación velan por la salud del paciente. Y no pocas veces en operaciones de urgencia, tienen que pensar además como clínicos, endocrinos, cardiólogos. De la magia de esta especialidad, nos cuenta la habitual consulta médica de adelante. Hace hoy, una semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo pública una directiva que revierte la política de su predecesor, Barack Obama, de normalizar las relaciones entre aquella nación y Cuba. En compañía de la ultraderecha de Miami, Trump ofreció un discurso repudiado por el pueblo y el gobierno cubano, que señaló en declaración oficial cuán perjudiciales serían para ciudadanos de ambos países las medidas anunciadas. En redes sociales y medios internacionales, muchos se pronuncian contra esa política. El Gran Hotel, el Hotel Colón y el Hotel Camagüey subirán sus estándares por obra de Melia Hotels International, cadena que comenzará a administrar estas instalaciones. El Grupo Español busca edificaciones donde confluyan la historia y lo moderno. Melia ampliará la capacidad habitacional de la ciudad de Camagüey y la posicionará como un mejor destino turístico. Recuerde que en adelante.cu usted también puede consultar las ediciones impresas de nuestro semanario. Y como cada viernes, el equipo de dirección le trae las propuestas. Pero antes de irnos hasta el número 306 de la calle Cisneros, sepa que aquí, en la Plaza de La Habana, funcionará el Platanal de Bartolo, otra área con ofertas gastronómicas y culturales para este San Juan Camagüeyano. En Camagüey han tenido también repercusión las palabras del presidente Donald Trump. De lo que piensan los camagüeyanos, entérese en nuestra página 2, mañana sábado. Allí podrá conocer también más del quehacer del municipio camagüeyano de Vertientes, que será este año sede de las celebraciones provinciales por el 26 de julio. Un tema del que también hablamos la pasada semana. Y con la invitación para reencontrarnos dentro de 7 días, cerramos nuestra conexión multimedial de hoy. Para entonces tendrá más noticias del San Juan, que cerrará el próximo 29 de junio con el entierro de San Pedro. Recuerde que nosotros le mostramos a Camagüey en imagen y sonido. Todo para que siempre nos tenga en primera plana. Camagüey en imagen y sonido. Gracias por ver el video.